Bienvenidos al mundo de la cochina. ¡Qué pereza con esta cosa! ¿Sabes qué? Con los videos de Sitch creo que no voy a hacer ninguna intro, aunque realmente en este momento lo estoy haciendo. Sí, el problema es que cuando yo hago intros es porque, no sé, me quiero relajar. Pero después pienso que la cochina Sitch me va a hacer enojar, así que ¿para qué? Bueno, ¿sabes qué? Empecemos una vez. A ver, ataquemos a esta torre, la cual creo yo que se ve bastante fea, pero quién sabe, a veces con un par de turnos extra me pueden joder. ¿Sabes qué? De una vez quiero hacer el equipo que estoy pensando. Así es, iba a ser el ricaso, pero recordá que el tipo este ya casi, casi está listo. ¿Cómo te das cuenta? Aquí me faltan dos skill-ups más. Y esta vez sí le puse Despair Will, puesto que esa vez creo que estaba con Despair Energy, por supuesto, ahí me pueden joder. Esta vez creo que ni siquiera estoy sincronizado, puesto que el tipo es más lento que el acá, ya que está con Swift, pues sí, me jodí. Bueno, da igual, vamos a ver qué es lo que sale. Ah, pues no, qué imbécil acá mejor hubiese hecho, en lugar de llevar a Ganímede, hubiese llevado a la tipa esta del homúnculo de oscuridad. Maldita sea este gordo, sí que está muy, pero muy lento. Ojalá, digo yo, ojalá que el tipo este... A ver, déjame revisar, maldita sea, oye. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí no voy a hacer nada más que el básico, debido a que el gordo este, pues sí, me va a cortar el turno acá, y Ganímede no va a poder resetear. A ver, con suerte hago un stun. Demonios, me sacó, me parece resistencia. Vamos a pegar nada más, así, y ya está. Bueno, ahí hago un crítico. El tipo de acá también hace un crítico más. Ay, encima acá le llegué a cortar el turno con Ganímede, en serio. Ay, qué pesado, eh. Bueno, ¿sabes qué? Creo que no lo voy a hacer así, que solamente haré básico. Ay, bueno, ¿sabes qué? Mejor no me quiero enojar, ya que ese gordo parece que sabe qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Oigan, y mis de Spurs, eh, se supone que está con Spurs. No me hagas tonterías, Domenico, gracias. Ahora sí creo que voy a hacer esto, a pesar de que no debería, ya que no quiero que me limpie. Y me parece, creo yo que me sacaron la cochina resistencia. Estoy mal, bueno, ahí creo que gracias. Acá también debería stunear, o si no me jodo, eh, muy bien. De hecho, no me provoques, muy bien. Ahora, ¿qué hago? Le doy a esa cosa, ¿sabes qué? Mejor no, ya que me parece que usa, está a punto. No, creo que le falta un turno más. ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar, ya. Si no estoy jodido, ok, menos mal. Si es que a veces debo hacer el conteo de esas tonterías, ¿no? A ver acá, de hecho, sí puedo curar un poquito. Vamos a ver cuánto cura. Hacemos esto, curo algo. No lo vi, la verdad, pero solamente creo que le quité, o le robé el base de defensa acá, ¿no? Y al tipo este, no le quité un demonio. Así que vamos a pegar acá nada más. No quiero stackearlo. Está bien, bueno, sí. No lo quiero stackear. A ver, este tipo se muere con esa tontería. Acá puedes stunear. Muy bien, de hecho. A ver, renaces. No haces turnos extra, menos mal. Glancing, glancing. Muy bien. A ver, te puedo dormir o lo que sea. Bueno, está bien. Ahora te meto esto. Te mueres. Genial. Hacemos esta vez esto para que el tipo este no reviva. Esta vez sí me parece que baje la barra en los tres. Y ya se muere el tipo ese. Stune una vez más acá. Muy bien hasta ahora. Y yo creo que esta vez ya gané, a pesar de que el gordito este... Creo que cuánta precisión tenía. Creo que como más 65. Y no pude... No, todavía ni siquiera puedo robar acá. Es más, ni siquiera vi si es que saqué la palabra resistencia. Pero bueno, más o menos el equipo ya está. Acá supongo yo que esto puede ser un calinazo. Aunque también estaba pensando en Copper Bulldozer. Pero acá, ese tipo defensa. Lo único que me falta es que se... Bueno, de Guza, espero que acá me pueda cortar el turno. Ok, se jodió. Ya que vi que este tipo estaba ligeramente rápido. Si es que me cortaba el turno, podía estripearme o hacer sus porquerías del reseteo. Y pues sí, ahí me jodí. Así que esto es ping, ping y pam, pam. Se acabó. Listo, pasemos a la siguiente. Bueno, viendo esta defensa, no sé por qué me hace pensar que estuviese yo en este momento. En el año 2015. Si bien es cierto esta defensa, pues sí. En esos tiempos tendría mucho sentido, puesto que cumple con el protocolo normal de las defensas. O sea, viento, fuego y agua. Pero actualmente, pues, ver una chazún en defensas es muy, pero muy loquito, ¿verdad? Pensar que esa tipa en esos años estaba tan, pero tan rota que siempre te jodía la maldita vida. Puesto que me quedaba... Bueno, el enemigo se quedaba a un turno, perdón, no. A uno de HP. Y la porquería esa siempre hacía el turno extra para otra vez dejar a su amiguito así con la vida full. Acá con suerte lo mato si es que rompo defensas desde el inicio. Bueno, de hecho no. Eso, ¿no? Eso es lo que antes pasaba bastante. Bueno, acá me bufeo puesto que quiero tener más stacks. Creo que si tuviese en ese momento el base de defensa, pues sí, se moría. Y ahora sí, esta cosa, pues, es simplemente jeje. Bueno, pasemos a la siguiente. Yo creo que esto es catarinazo, pero hay que tener en cierta forma cuidado con la tipa de acá de Josefina. Lo digo porque ese tipo de... Bueno, perdón, esa tipa de Josefina me puede hacer eso, pero menos mal que no me provocó. Así que aquí debo hacer lo siguiente. Mamita, Catarina, por favor, solamente vete una espada nada más acá, te lo pido. Ok, de hecho me sirve, aunque el panda, pues, fue completamente ignorado. Pero por ahora, creo yo, está bien puesto que acá lo matamos. Y no hay forma de que el panda de fuego me pueda aquí solear. Si es que fuese, por supuesto, el panda de viento, quizás hay una chance. Y bueno, ya está, pasemos a la siguiente batalla, puesto que sí, esto de aquí ya acabó. Me pregunto yo, aquí creo que esto puede ser Copper Bulldozer, pero que no me digas que voy a tener que matar dos veces al tipo este de Odín, ¿verdad? Supongo que sí. Bueno, yo lo digo así porque en mi mente funciona de esa forma, pero a veces las defensas no colaboran con tu estrategia. Pues acá es esa porquería, el tipo este locura, bueno, o esas payasadas. Y a menos que este imbécil acá... Calma. Qué hijo de... Es, no te digo que a veces las cosas... Ay, 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 las cosas no salen como uno le espera. Aún hay una chance de ganar, por supuesto, pero no sé. Ojalá que mi Copper pueda matar a estas cosas, a pesar de que no tenemos el buff de defensa. Pero qué hijos de puta, oye. ¿Qué está pasando con esta gente? Dos turnos en cada turno parece que ahora es una pasiva escondida de las defensas de Sitch. Bueno, ¿sabes qué? ¡Déjame hablar, carajo! Es por esto que no me gusta ser la maldita Sitch, puesto que a veces una defensa, por más basura que parezca, haciendo dos turnos en cada turno, te puedes joder la vida. Bueno, yo creo que esto no va a ser suficiente, pero a ver, quiero... Ay, no me digas, el primer golpe no fue un cochino, es tú a la mierda, qué asco, en serio. Por favor, hijito. Ok, 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 y más ok, si me dices que es seguro... Santo cielo, que estoy viendo acá, que están viendo mis ojos, porf... ¿Qué miércoles están viendo mis ojos, malditas? C.A. Este tipo no sabe sacar la palabra glancing, ¿no lo sabe? ¿Qué mierda, en serio? ¿Cuántas veces...? Hijito, 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 hijito. Así como este tipo te ha dormido, creo que como tres o cinco veces con el básico, y no te supo sacar glancing hit. Dime que lo vas a estunear, porfavor. No me duermas. ¡Ah, yo no te puedo creer la concha de tu madre! C.A. Para esto, ¿quiere el juego que yo haga la maldita Sitch, en serio? Considero que en el juego hay momentos muy, pero muy asquerosos. Este ha sido uno de esos. Al parecer, no sé, durante mi batalla, al juego se le olvidó que Gusa no supo nunca sacar glancing hit, y me dormía como si fuese, no sé, pues Hathor con el tercer skill, ¿verdad? ¡Qué asco, en serio! Y encima, mi copper jamás supo hacer un cochino maldito, estuneó con el maldito básico. ¡Ay, maldita sea! No sé cuántas veces más voy a maldecir este juego, por Dios. Bueno, pasemos a los últimos. ¡Ay, mamita, ay, mamita! ¿Sabes qué? Mejor me quiero desestresar metiendo catalinazos, aunque esta tipa también a veces me da dolor de cabeza. Yo creo que mejor traigo el vino por cada vez que este juego me hace maldecirlo, ¿verdad? Creo que hoy, esta noche, voy a soñar con ese maldito Gusa que, no sé, una vez más se le olvidó completamente la desventaja elemental en cada turno que lo hacía. No sé tú, pero yo voy a analizar esa batalla un montón de veces. No recuerdo que una sola vez me haya sacado la palabra glancing hit. A ver, esta vez voy a confiarle mi bilis a Lilla, a pesar de que no está esquileada, ni mucho menos mi segundo panda. Ahora que lo pienso, no, creo que estoy viendo el maldito futuro y conociendo cómo son esos imbéciles, pues sí. Va a ser por lo menos dos turnos. ¿Sabes qué? No sé qué estoy haciendo con mi vida. Llevaremos a Brita. ¡Demonios! Bueno, tanto para que el tipo pierda, ahora sí. El problema está en que esa Brita, pues, tampoco está con los máximos skill ups, así que sí puedo estar en cierta forma jodido. Ok. A ver, déjame revisar esta cosa. ¿Será capaz de estipear todo? De hecho, no. Me parece, me sacó, creo que cuatro veces resistencia. No estoy seguro, la verdad, ¿eh? Encima, a ver, acá tengo que hacer esto lacimosamente. Ojalá esa gordita de agua, perdón, de viento pudiese... ¿Por qué le pegas? Ah, ok. Bueno, pensé que iba a ser su porquería de rompedefensa. Ya sabes, si matamos al tipo este de... Pero, hijita, rompedefensa. Pues, estaba diciendo, si matamos a Teomars, ya la batalla se acabó. A ver, acá hacemos esto. Estunea. Bueno, sabes que está bien. Ok. Deja ser... Gracias, supongo. Gracias. Pero, ¿qué está pasando en este juego, no? Creo que me hizo cuatro turnos. Estoy acá muy, pero muy loquísimo. A ver, hace eso muy bien. A ver, con suerte acá... No, ¿sabes qué? No quiero pegarle, o sí, a Teomars. ¿Seré capaz de romper el escudo? A ver. De hecho, si lo hice. Gracias, supongo. No sé. Ok. Ese tipo... No, ¿sabes qué? Ya se murió, pues, ¿no? Pero, qué asquerosos son los frogs en la maldita Siege. Por Dios. Si no son los frogs, son los... No, sí, son los frogs. Bueno, ya. Definitivamente la batalla se acabó. Y bueno. Ya ahora sí. Finalmente matamos a la cucharona esa. Ya que, pues, sí. Yo me pregunto, ¿por qué esos turnos extra que hago hasta el final no los hago desde el inicio? Por Dios, este juego, oye. Ahora que lo pienso, creo yo que también fue culpa mía el haber matado a Riley. Y por supuesto, no abusa. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No sé. Pues, en ese caso, la defensa parece que estaba totalmente negada a morirse. Ya bueno. Creo que esto de acá será suficiente, ¿verdad? Supongo que sí. Ahora, quiero ver cómo ese Miles me sabe hacer turnos extra hasta el cansancio. A pesar de que acá su pasiva, pues, está completamente limitada. Hacemos esto. No, solamente quiero hacer esto ya que esta tipa, por más que haga esa tontería. No, ¿sabes qué? Quizás sí debía haberlo hecho. Pero siendo que este tipo de acá también estripea. Le quitamos todo, supongo, ¿verdad? Bueno, casi, casi. Aunque le faltó la porquería esa. Ahora sí se lo quitamos muy bien. Gracias, supongo. Bloqueamos esta tontería. Hasta el momento estamos muy bien. Pero bueno, obviamente, sí. Ha sido una buena bloqueada. Una vez que matemos al tipo este de Miles, la batalla, por supuesto... ¡Ay, qué pesado! La batalla está por... Bueno, dije, ¿por qué le pegas acá? Cierto, no traje a ningún tipo de fuego. ¡Qué imbécil! A ver, ¿te puedes morir? No, de hecho, este tipo está con buenas cosas de daño. No, perdón. De reducción de daño entrante, puesto que no le pegué mucho. Creo que solamente 3.000. Pero sí, obviamente, si la defensa solo tiene un Nuker y no hay Revivers, pues sí. Está muy, pero muy jodida. Pasemos a la siguiente. Bueno, ya está. Me falta uno más, lastimosamente, por lo que perdimos acá. Ya no puedo hacer primer turno porque asumo que ese Oreo me va a ganar. Sabes, no sé tú, pero creo que tengo ganas de perder. Ay, maldita sea este juego. ¿Qué cosas tiene, verdad? A ver, aquí debería provocar. No, no puedo provocar. Bueno, en todo caso hubiese llevado mejor a Roids. Ya que si hago esto, a ver, o en todo caso, Harmonia hará el tercer skill. A ver, ojalá, ¿no? De hecho, quiero que haga el tercer skill. Bueno, daba igual, la verdad. Daba igual. Ya que hizo esa porquería, ¿no? Ni siquiera saqué ahí el cochino rompedefensa. No me hizo turno si está menos mal. Hacemos esto. Y acá estoy llevando al tipo este. A ver, déjame revisar la barra de ataque. ¿Sabes qué? Quisiera atreverme a hacerlo y creo que lo voy a intentar. Creo que sí soy capaz de matarlo. A ver, gracias. No hagas Prox. Quédate ahí, muy bien. Lo digo porque este Jin debería ser capaz de aguantar esa tontería. A ver, aquí, de hecho, quiero provocarte. Por favor, hazlo. Gracias. No hagas más. Muy bien. Y yo creo que esto me va a dar mucho gusto puesto que se muere, ¿verdad? ¿No se murió la porquería esa? ¿En serio? Ah, bueno. Ah, bueno. Ya, bueno. Bueno, entonces, por lo que veo, mi pasiva ahí no se activó. Eso significa que, pues, tenemos que, no me digas que no tanta diferencia entre HP. A ver, por último, hubiese mejor matado al tipo este, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, pues, en todo caso, cambio de planes. Entonces, hay que matar primero al tipo este de, ¿cómo se llama? Eshir. Primera vez que veo con Skogul, me aguanta esa tontería. Ahí, la verdad, me parece muy, pero muy loquito. A ver, hacemos esto. Y esto sí debería matarlo, ¿verdad? Pues, esta vez sí. ¿Cuánto vi? Creo que vi unos cuarenta y tantos mil. Siendo que mi Jin está armado con HP y no con ataque. A ver, acá, ¿cuánto lo sacamos? ¿Será que sí? Ahí creo que sí activamos la pasiva, ¿verdad? Bueno, creo que nos curamos solamente porque sí. A ver, aquí provocamos con suerte. Muy bien. Hazme tus tonterías. Muy bien, de hecho. ¿Sabes qué? Rompemos defensa o no rompemos defensa acá. Esta vez me cura haciendo esto. Y creo que Jin, de un solo básico, mata a la tipa esta. ¿Sabes qué? Solamente por placer vamos a hacer esto. A ver, aquí le pego 38 mil, ¿verdad? No sé qué está pasando con este tipo. Hace rato, ¿por qué le pegué poco? O simplemente es que no le saqué la cantidad necesaria. Ay, maldita sea. Me quería meterle acá un rompedefensa, pero el tipo este no quiso hacerlo. Y es así como el Federico se va a la cama soñando con Gusa. Bueno, yo ahora sí quiero que me comentes, puesto que esa batalla, creo yo, no estoy seguro. Pero para mí ha sido la batalla más asquerosa, payasesca que he tenido casi en 10 años. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdeme al juego que en ese momento le dio Elemental King a Gusa. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.